Música Gobierno Municipal garantiza seguridad en los Juegos Intermunicipales Con alegría y entusiasmo se disfrutan los Juegos Intermunicipales Enalgo Barrera de Obedito cayó junto al Clan del Cóndor en La Guajira El Departamento del Cesar será sede del Encuentro Nacional Adulto Mayor Realizarán el próximo martes 18 de julio cabiendo abierto al alcalde Melio Castro Conozca cómo participar en este proceso Policía presenta convocatoria para prestar servicio militar Capturan a Indígena Aguaco por agredir a su compañera sentimental Leda Urdaneta, una venezolana que se gana la vida reciclando Lo asesinaron en la margen derecha del río Guatapurí Quema de basura en lote de Oscar Guerra Bonilla causa molestias Andrés Palencia, el fiscal vallenato que lleva caso de Zuluaga En Valle Dupar capturan a uno de los más buscados de Barranquilla Hombre muere aplastado al intentar robar a un tractocamión El sentimiento aflora en competencias de los Juegos Intermunicipales El Megaparque de Garupal es sede del baloncesto Estamos en todas las plataformas digitales Somos RTA Noticias Buenas noches a los televidentes de RTA Noticias Para mí es un gusto nuevamente acompañarlos en esta nueva emisión Este martes un lote ubicado en la carrera 12 con calle 9 Causó molestia entre la comunidad debido a la quema descontrolada de basura Además, debido a esta situación, una institución tuvo que suspender su jornada académica Habitantes denuncian la quema que se presentó el mediodía del martes 11 de julio En la carrera 12 con calle 9 entre los barrios San Joaquín y San Carlos Debido a las afectaciones que esto causa a la ciudadanía Este lote es perteneciente al ingeniero Oscar Guerra Bonilla Así lo indica un letrero a las afueras de la propiedad La nube de humo que se desprendía también afectó a los estudiantes del gimnasio bilingüe Jean Piaget Los dirigentes de esta institución optaron por llamar a los padres de familia Para que pasaran por sus hijos Ya que el humo estaba entrando al plantel educativo Los afectados afirman además que este lugar está siendo utilizado diariamente Por los conductores de vehículos de tracción animal Para arrojar podas y todo tipo de desechos Los cuales le hacen un llamado a las diferentes entidades Tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Valledupar Llegaron al lugar y atendieron la emergencia Ya poniéndole fin a las llamas después de más de dos horas Los sueños que nacen de la tierra El cantante vallenato Enaldo Barrera, más conocido como Diomedito Fue capturado en las últimas horas por las autoridades Al parecer pertenecía a una banda de narcotráfico El artista de música vallenata Enaldo Barrera Hernández Conocido como Diomedito Fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional Debido a que estaría involucrado con una organización criminal Llamada el Clan del Cóndor La cual se encontraba operando en varios departamentos del país Entre ellos Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira En el organigrama de este grupo Barrera, bajo el seudónimo de su nombre artístico Habría estado en la línea de finanzas Junto a tres sujetos más Orlando Piñero, César Díaz y Holman García Cabe resaltar que durante la operación policial Cayeron un total de 18 personas Que estarían siendo lideradas por Edicto II Castañeda Hernández, alias El Cóndor Oriundo de Maicao Y que tendrían hechos con el cartel de Sinaloa de México Este habría mandado al menos 90 toneladas de cocaína A los Estados Unidos Valoradas en 1.800 millones de dólares Es de recordar que no es la primera vez Que Enaldo Barrera se ve involucrado en negocios ilegales Pues el 20 de noviembre del año 2001 El artista viajó a los Estados Unidos Con el objetivo de promocionar su trabajo musical Por Quererte Tanto Sin embargo, le encontraron droga en su equipaje Por lo que tuvo que pagar 10 años de cárcel en ese país Actualmente, en redes sociales Diomedito estaba listo para presentar Su nuevo trabajo discográfico Llamado Buscando un Amor Estudio comunicación social y periodismo Porque es lo que me gusta Lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander Porque es una universidad prestigiosa Además, que me brinda las herramientas necesarias Para formarme como una buena profesional Un juez de la República logró enviar a la cárcel A un indígena de la etnia arhuaca Por agredir a su pareja sentimental Un juez con funciones de control de garantías Judicializó a un hombre identificado como Alejandro Castro Quintero Presunto responsable de agredir a su compañera sentimental Que le exigía recursos para alimentos Según la Fiscalía, los hechos se registraron El pasado 9 de abril del 2023 En el barrio El Centro del municipio de Pueblo Bello En el departamento del Cesar De acuerdo a la investigación, el hoy imputado Perteneciente a la etnia arhuaca Que fue aprendido por servidores del Cuerpo Técnico De Investigaciones CTI de Uniformados de la Policía Nacional Golpeó a su compañera sentimental en diferentes partes del cuerpo Por lo que tuvo que recibir ayuda La víctima detalló que el día del incidente El implicado habría reaccionado de manera agresiva y violenta Cuando le pidió recursos para comprar alimentos Asimismo, afirmó que durante una discusión El hombre lanzaba improperios y agresiones en el rostro y cuerpo Causando que se cayeran de la motocicleta en la que se movilizaban Por lo que la comunidad espectadora la auxilió Por lo anterior, el hombre deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada Un hombre que presuntamente intentaba perpetrar un atraco a un camión Murió aplastado Un lamentable incidente se registró en las vías del departamento del Cesar Se trata de la muerte de un joven identificado como Yelder Jiménez Quien perdió la vida luego de ser aplastado por un trato camión La tragedia se presentó cuando el hoy fallecido intentó asaltar al conductor del vehículo En la vía nacional que del corregimiento de San Roque conduce a la ciudad de Valledupar El lamentable suceso que cobró la vida del hombre ocurrió alrededor de las cinco y media de la mañana Cuando varios sujetos, al parecer, pretendían cometer el acto delictivo al trato camión Que transportaba productos de gaseosas, de acuerdo a las autoridades Según información suministrada por el conductor del vehículo de carga pesada Fue sorprendido por los presuntos delincuentes quienes atravesaron varios obstáculos en la vía Entre ellos árboles, con el fin de asaltarlo Sin embargo, al evadirlo se produjo el volcamiento del carro que quedó a un lado de la carretera Y que aplastó a Jiménez Por lo anterior, uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Cesar Llegaron hasta la zona para llevar a cabo las labores correspondientes a inspección del cadáver Las autoridades se encuentran investigando la muerte de una persona en la margen derecha del río Guatapurí En la tarde del lunes 10 de julio, fallado el cuerpo de un hombre Identificado como Denis Cárdenas Isea, de 38 años de edad, en el sector 9 de marzo En la margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar A lo fallecido, que es de nacionalidad venezolana Fue encontrado por la comunidad del sector encima de unos troncos de madera y sin camisa De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre, al parecer, era reciclador Y recedía por la zona donde fallado sin signos vitales Debido a que presentó un impacto de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, región occipital Hasta el lugar llegaron las autoridades para realizar las labores propias de levantamiento e inspección técnica del cadáver Que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor También iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar móviles de este hecho de sangre Con el que se elevan a 76 las muertes violentas ocurridas en la capital del Cesar en lo que va del 2023 El gobierno municipal garantiza seguridad en los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 Desde que iniciaron los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 Las autoridades pusieron en marcha esquemas de seguridad Que acompañarán a los más de 2.000 deportistas que participan en las justas deportivas Estos esquemas radican en el acompañamiento de los participantes en los hospedajes Su movilización y participación en las distintas disciplinas en los escenarios Los cuales estarán a cargo de los miembros de la Policía Nacional De igual manera establecieron otras medidas de seguridad de carácter individual Que recomendaron a los deportistas y los observadores del certamen Finalmente, las autoridades instan también a los ciudadanos a acatar las recomendaciones Estas consisten en hacerse cargo del cuidado de sus pertenencias Y de acudir a los uniformados para cualquier requerimiento especial de seguridad Al fiscal vallenato Andrés Palencia le fue asignado el caso de Zuluaga Andrés Palencia es el vallenato designado como fiscal del caso de Brech Que vincula al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Alrededor de seis meses tiene Palencia Fajardo en el equipo de delegados de la Fiscalía Ante la Corte Suprema de Justicia, coordinado por el fiscal Gabriel Jaimes Cargo que asumió desde el 1 de diciembre del 2022 El abogado de la Universidad Libre de Colombia Con especialidad en Derecho Penal de la Universidad del Norte Fue ascendido por el fiscal Francisco Barbosa Logrando ser el segundo cesarense en la historia En obtener esa distinción luego del abogado Julio Espino Gutiérrez En su trayectoria se encuentra la dirección de la Fiscalía Seccional del Departamento del Cesar Cargo que lideró durante un año y nueve meses Así como también estuvo al frente del juzgado quinto penal del circuito de Valledupar Adicionalmente a su carrera se le suman procesos como las condenas En contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía También el de Luis Gregorio Ramírez Maestre Conocido como el monstruo de la soga Condenado a más de 30 años de prisión por asesinar y torturar a 60 mototaxistas En los departamentos del Cesar, Santander, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander En el proceso que le ha tocado asumir como delegado de la Fiscalía ante la Corte La institución estatal aseguró que durante la campaña del excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga en el 2014 Se recibieron ilegalmente 3.000 millones de pesos de la multinacional brasileña Odebrecht Asimismo, el ente acusador determinó que hubo un aporte de Odebrecht a la compañía de Zuluaga En servicios de publicidad que al parecer no fueron notificados al Consejo Nacional Electoral Ni se registraron en los informes de ingresos y egresos de la misma Es a notar que este lunes 10 de julio se realizó la audiencia en contra del excandidato y su hijo Quienes fueron imputados con seis delitos relacionados a la falsedad del documento privado Fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares Cargos que no fueron aceptados El próximo martes 12 de julio se realizará en la ciudad de Valledupar El Cabildo Abierto en contra del alcalde Mello Castro Conozca en esta nota cómo inscribirse para participar en este proceso El próximo martes 18 de julio se realizará en Valledupar El Cabildo Abierto en contra del alcalde Mello Castro González En el Auditorio Paisaje de Sol La iniciativa fue promovida de manera individual por un ciudadano Que logró recolectar cerca de 2.000 firmas Que fueron presentadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil Para la realización del Cabildo Abierto Insuficiencia en el Desarrollo Social del Municipio de Valledupar Es por esto que las personas interesadas en participar en este evento Deberán inscribir sus ponencias en la Secretaría General del Consejo de Valledupar Hasta el 13 de julio presentando sus argumentos El día de la diligencia se abordarán temas sociales, económicos y comunales Para lo cual el alcalde de Valledupar recibirá un cuestionario de 30 preguntas Que deberá responder a la comunidad Para aquellas personas que quieran hacer parte de la Policía Nacional Mucha atención porque esta institución abrió convocatoria Pero para que nos brinde más detalles A esta hora hacemos contacto con Lili Padilla Adelante Lili Hola, ¿qué tal Charit? Muy buenas noches Saludo cordial a todos nuestros televidentes en RTA Noticias En estos momentos me encuentro con el subintendente de Incorporación Carlos Gómez Precisamente porque la Policía Nacional está presentando la oferta institucional Para ser patrullero y auxiliar de la policía Para profundizar más en este tema El subintendente nos va a explicar Muy buenas noches RTA Noticias Buenas noches Primero que todo darles gracias a este canal Por darnos la oportunidad De tener ese espacio En el cual hoy traemos la oferta institucional Que es auxilares de policía Y patrulleros de policía En estos momentos están abiertas las convocatorias Por lo cual invitamos a todos aquellos jóvenes que hacen parte Y que viven en este departamento En el cual es muy importante para nosotros Que aquellos que tengan esa vocación de policía Se acerquen al comando de departamento de policía Cesar Allí vamos a encontrar la oficina de incorporación Que está 24-7 Para atender ese requerimiento Y esa vocación de cada uno de los jóvenes Tanto en el tema de auxiliares de policía Que prestarían el servicio militar Durante 12 meses y 18 meses Pero aquellos que estén interesados En el tema de profundizar Y empezar carrera como técnico profesional de policía Para patrullero También tenemos abiertas las convocatorias ¿Cuáles serían los requisitos en el tema de auxiliares? Auxiliares que tengan diploma, acta Y que sean bachilleres En el cual es el primer requisito Que le permite entrar como auxiliar de policía Vendría el requisito de registro civil La cédula de sus padres El aval obviamente de sus padres Que sean mayor de edad Y los esperamos en el comando de departamento En el tema de patrulleros de policía Ya los requisitos son un poquito más extensos Pero igualmente son fáciles de adquirir Porque son requisitos de la vida cotidiana De cada aspirante Esos requisitos los encontramos en la página de la policía www.policía.gov.co Allí podemos indagar Podemos inscribirnos Igualmente los teléfonos de incorporación Es 316-759-0675 Que es el número privado En el cual yo estaré pendiente De cada llamada aspirante Subintendente, ¿cuáles son los beneficios Que tendrán estos jóvenes Que quieran ser partícipes de la Policía Nacional A través de estos cursos que están ofertando Como es el ser patrullero Y auxiliar de la Policía El beneficio es Tener su librieta militar Conocer de nuestra institución Hacer parte de ella Y aquellos que sigan O que quieran Y tengan el interés Y la vocación de seguir como policías Probablemente son los próximos patrulleros a seguir Y a tener esa necesidad De contribuir a nuestro país En ese servicio Prácticamente terminan su servicio militar Y empezarían La carrera técnico profesional de policía Que en el cual Ya es un año lectivo En la escuela de formación ¿Hasta qué día estará habilitada esta convocatoria? En estos momentos Está habilitada Hasta el 30 de julio Terminan las inscripciones Y empezamos el proceso Para entregar el 12 O el 2 de octubre Esa es la fecha que tenemos por ahora Hasta el 30 de julio Estará habilitada esta oferta institucional De la Policía Nacional A través de la Dirección de Incorporación Para todos esos jóvenes Tanto para hombres y mujeres Que quieran pertenecer a la Policía Nacional Para RT Noticias Lili Padilla informa Con la cámara de José Marís Un frondoso árbol Ubicado en la calle 28 En el barrio 12 de octubre Se desplomó este martes Este árbol Alcanzó a caer encima de una vivienda Pero por fortuna No dejó personas lesionadas Además afectó el fluido eléctrico En este sector El cuerpo de bomberos Se trasladó a este lugar Donde atendió esta emergencia Que por fortuna No dejó personas lesionadas Llegamos a nuestra primera pausa De comerciales Y al regresar No se pierda más información La siembra de los árboles Es muy importante Para todo el mejoramiento De nuestro ecosistema Así como para los seres vivos En general Los árboles Ellos ayudan A capturar el CO2 Y a liberar el oxígeno El proceso de siembra de árboles De la compañía Durumon Se adelanta en dos vías Una en las áreas Que fueron objetos de minería En las cuales este año Hemos sembrado alrededor De 72 mil árboles Y otra A través de nuestro plan De conversación forestal En las cuencas De la provincia de San Antonio La compañía también Basta con un programa De donación de árboles Para nuestros trabajadores Y comunidades El objetivo es incentivar En ellos una conciencia Ecológica Y así contribuir A hacer una minería Con un impacto positivo En nuestra región Los trampolines de diversión Regresan a Guatapurí Plaza Comercial Con más saltos Y emoción que nunca Plazoleta de eventos Adquiera tu boleta de ingreso En el punto de atención Presentando factura de compra Más 5 mil pesos en efectivo Sin presentar factura de compra 15 mil pesos en efectivo Es obligatorio el uso De medias antideslizantes Los trampolines Están de vuelta En Guatapurí Plaza Comercial Existe un lugar Que siempre está cerca de ti Donde compras con confianza Te ofrecemos el mejor servicio Y comodidad Porque siempre estamos Pensando en tu bienestar La rebaja Droguerías y minimarket Para todos Para siempre ¿Por qué decidí estudiar en la Universidad UDES Atención financiera? Es una universidad encargada Y que me brinda la oportunidad De crecer como persona íntegra Humana Y sobre todo profesionalmente Que me brinda la oportunidad De ver el día a día De los mercados De las acciones de valores La BBC La bolsa de Estados Unidos Crecer las criptomonedas El trading Cómo se maneja el mercado Hoy en día No solo ser un profesional De trabajo Sino ser Interconectado con el mundo Buscar basalías fáciles La moneda La economía Y entender muy bien Los mercados Porque hoy en día Vemos que La exportación La importación Es todo en la economía De Colombia Y del mundo Pero también tenemos que tener claro Que la universidad Me brinda la oportunidad De ir a otros países A estudiar Y seguir creciendo Como estudiante Como persona Pero sobre todo Ser una persona íntegra Moralmente Aquí he visto iniciar sueños Desde hace más de 25 años En este lugar La realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios Más��os Más 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 Música La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Terminan las vacaciones y queremos que vuelvas con mucha energía. Te invitamos este sábado 15 de julio a las 4 y 30 pm en nuestro parqueario externo para que vives una tarde llena de aventuras. Tendremos la personificación de Bad Bunny y Karol G. Etiqueta a tu parche y disfrutemos juntos del mejor regreso. Vaya a la plaza comercial, te da mucho más. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La comunidad de La Jagua de Ibirico protestó a las afueras de la alcaldía este martes debido a la falta de energía eléctrica en el mercado público de esta localidad. Nosotros tenemos siete días de estar aquí en el mercado municipal de La Jagua de Ibirico sin agua, sin luz y sin gas para las cocineras. Entonces es una problemática que entre más días no nos han vendido soluciones. No que mañana, que pasado, llevan siete días y somos varias familias. Nosotros sin laborar, yo tengo dos hijos y como yo muchos de los compañeros míos que estamos acá tenemos familia. Necesitamos de sustento para ellos, su comida. Nosotros no dependemos de otro medio que genere recursos, sino de nuestros negocios. Entonces, ocho días sin luz y sin agua, una plaza que está hace un mes que fue inaugurada. Y miren, sin luz y sin agua, miren los locales como están cerrados. Entonces nosotros hacemos un llamado al alcalde municipal que nos solucione esta problemática. Donde estamos siendo afectados 62 familias jagueras. Entonces necesitamos una pronta solución y que por favor, mire todo lo que está pasando en el mercado municipal. Que no se haga ajeno a la necesidad que tenemos todos nosotros. Póngase la mano en el corazón y ayúdenos, que esto es muy importante para nosotros. La planta que no tiene capacidad para todos estos aparatos que vayan aquí en el mercado. Yo por lo menos ahorita activaron la luz. Acabaron de prender la luz ahorita en estos momentos. Activaron el cuarto frío, pero el aparato que yo tengo, la exhibidora que tengo, no me le genera luz, energía. Entonces ahí sigue apagada. Y así todos los aparatos de 220 no van a funcionar. Solamente tenemos acceso ahorita, ahorita, hoy. Acabaron de prender esa planta. Hoy, de siete días que no hay luz aquí en el mercado municipal. Solo para el cuarto frío y los congeladores. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa. Además, que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. En el corregimiento de Boquerón de la Jagua de Ibirico también se registraron protestas debido a la falta de agua. Bueno, desde la tarde de ayer la comunidad tomó la decisión de hacer la vía de hecho, haciéndole un taponamiento a la vía y esta madrugada de las 3 de la mañana estamos en la misma actividad. Porque se nos ha presentado un problema con la electrobomba que saca el agua del pozo que hace el suministro a la comunidad del corregimiento. Ya tenemos 15 días de estar sin el servicio y hasta el momento pues no ha habido una solución definitiva a esta situación. Por fortuna y gracias a algunos amigos que han intervenido, se acercó la empresa Drummond, un funcionario de la alcaldía y yo un representante del ejército de aquí del batallón de aquí de Drummond, del Vítel, donde pudimos hacer un acuerdo. Se comprometieron a suministrarnos 6 carrotanques de agua a partir del día de hoy para abastecer a la comunidad del precioso líquido. Dentro de ese acuerdo quedó que apenas ingresen los 3 primeros carrotanques con el líquido, levantamos el bloqueo, pero también haciendo una salvedad. En la medida que queden mal con este compromiso, la comunidad lo que está diciendo es que volverá a bloquear la vía. RTA Noticias sigue resaltando la labor de la comunidad. En esta ocasión conozcamos la historia de una venezolana que se dedica al reciclaje. Soy recicladora, a veces me va bien, a veces me va mal, a veces hago 10 mil, a veces hago 15, pero con la fe en Dios que algún día me vaya más bien. Me levanto a las 6 de la mañana, salgo a reciclar, llego a las 11 a mi casa, salí a reciclar porque no consigo un trabajo para yo poder trabajar en otra cosa y para llevar el pan diario a mi casa. Gracias al reciclaje he podido sacar adelante a mis hijos, a mis nietos que tuve que luchar por él porque mi hija quedó mal desde que tuvo el bebé. Y bueno, ahí, para comprarle sus alimentos, sus pañales, sus cositas personales. El proceso de reciclaje voy por cada pláximo boliva, por todas las calles reciclando, a ver qué consigo, lo que consigo es solo vender en la chatarrería. Cartón, plástico, potes de fresco, potes de cloro. Bueno, he aprendido que con este reciclaje uno aprende a ayudar a cuidar el medio ambiente. Potes, cartón, plástico, lo que uno consiga reciclable. Por eso invito a la comunidad a que recicle. Esto nos sirve a nosotros para cuidar el medio ambiente. Bueno, la vida es difícil, pero le doy gracias a Dios que trabajando nerviamente salgo adelante y voy bien en la vida. No le hago daño a nadie ni a nada. En RTA tenemos más noticias. En la invasión Altos de Pimienta de Valledupar, personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín logró la captura por orden judicial de Carlos Alberto de la Voz Narváez de 23 años de edad, conocido con el alias de Carlitos, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El joven, que tenía anotaciones judiciales por los delitos de homicidio en los meses de julio, septiembre y noviembre del año 2022, fue capturado en el año 2020 junto a su padre, por tanto, un revólver calibre .38, con el que al parecer habían herido de la pierna a un ciudadano para robarlo en Soledad Atlántico. El sujeto, que se encuentra en el cartel de los más buscados por homicidio en Barranquilla, ya registra también antecedentes por fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego, y es señalado de cometer actos delictivos en los barrios Santa Inés, Salamanca, Centenario e Hipódromo. De acuerdo a las investigaciones, alias Carlitos, sería sicario del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Costeños, dedicados a la extorsión, homicidios, amenazas y microtráfico que delinquen en la ciudad de Barranquilla. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de Racheña Inmediata Uri, donde deberá responder por los delitos señalados, y fue dejado a disposición de la autoridad competente, que resolverá su situación judicial. El Ministerio del Deporte seleccionó al Departamento del Cesar como sede del Encuentro Nacional del Programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir. El Encuentro Nacional busca promover la inclusión social a través del deporte y la recreación para los adultos mayores. Es así como durante los meses de octubre y noviembre del 2023, se darán cita en este territorio más de 500 adultos mayores que participarán en las competencias en que demostrarán su talento en las diferentes disciplinas deportivas. Con mucho beneplácito y para el departamento, después de una postulación, darle esta gran noticia que serán cede de este maravilloso programa en el marco del programa de recreación. La decisión fue tomada luego de la visita realizada el 7 y 8 de junio por las autoridades nacionales del deporte y tras evaluar las instalaciones deportivas, la capacidad de alojamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el éxito del evento. Y desde ya a esos 500 adultos mayores que vienen de todos los departamentos de Colombia, les abrimos nuestro corazón y desde ya, bienvenidos al departamento del Cesar. Y en Noticias de Farándula siguen los rumores sobre la nueva pareja de la cantante barranquillera Shakira. Se rumora que la artista barranquillera Shakira se le ha visto acompañada por el piloto del equipo de Mercedes de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Según se relaciona a la cantante con el piloto, debido a que Shakira se ha visto en las diferentes competencias, entre ellas en Miami, donde se vio a los artistas salir a celebrar un día después de la carrera en yate. Luego la colombiana viajó a Barcelona y estuvo en el Gran Premio La Máximas Categorías de Automovilismo. Debido a eso, la supuesta pareja se le vio la noche del día antes mencionado en un restaurante en la capital catalana, por lo que la sospecha de sus fanáticos aumenta. Por otro lado, la barranquillera regresó a Londres para la competencia de Fórmula 1, en la que Hamilton volvió a los primeros lugares, luciendo el mejor de los atuendos. La cantante Karol G participó en la película Barbie y deslumbró a los invitados con su traje. Además, causó algunas críticas. La artista urbana Karol G robó las miradas de sus fanáticos en la alfombra del evento realizado en Los Ángeles, la Premier Mundial, el pasado 9 de julio. Pero muchos internautas también hicieron comentarios respecto a la participación de la cantante. Todo esto se debe a que la artista lanzó su nueva canción Watati, que hará partícipe en la nueva película de Barbie, junto a los actrices quienes también hicieron partícipe del evento. Margot Ruby, Rian Gosling, Edmund McKay, América Ferreri, Will Ferrell, entre otros, hicieron presencia en la alfombra rosa. La bichota en el evento fue uno de los puntos más importantes. La prensa internacional se paralizó en el momento en que ella entró al recinto, y en redes sociales los internautas destacaron su vestuario. Es momento de hacer una segunda pausa de comerciales en RTA Noticias, ya regresamos. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. ¡Aprende! Porque el futuro no se detiene. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y octometría, antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Alcaldía de Valledupar Decidí estudiar bacteriología y laborio clínico en la Universidad de Santander, Campos Valledupar, porque este me ofrece un amplio plan de estudios donde me podré desempeñar a nivel clínico, veterinario, industrial, entre otros. ¡Vamos a ver! Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturistas, donde Jaime, tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Sigue generándose noticias en los Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Por eso, a esta hora llegamos a nuestra sección con Eduardo Retamoso en RTA Sport. Chari, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial para usted y un saludo para todos nuestros televidentes. En RTA Sport comenzamos hablando de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023. La rama del baloncesto se está disputando en el Megaparque del Barrio Aeropal. Dieciséis equipos, ocho masculinos y ocho femeninos, distribuidos en cuatro grupos, comenzaron a competir en el deporte de baloncesto en la cancha del Barrio Garopal en el desarrollo de los primeros Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Es la primera vez que se ve algo tan grande en el departamento, en el tema logístico excelente y la uniformidad. O sea, creo que la gobernación se apuntó un 10 en todo el tema de la organización. Manuel Choles, entrenador departamental, es el coordinador de esta disciplina en las justas deportivas y manifiesta que este tipo de eventos permiten observar los jóvenes talentos de otros municipios para atraerlos a la selección Cesar. Ahorita la tarea de la liga también de baloncesto es sentarnos, evaluar, mirar jugadores y sacar futuras selecciones Cesar aquí en estos torneos. Esta es la clave para poder sacar las selecciones Cesar, ya que es difícil llegar a todos los rincones del departamento para buscar jugadores. Una de las delegaciones que pisa firme en el certamen es la del municipio de San Martín. Excelente, esta es una plataforma la cual nos permite atraer jugadores y que todas las ligas de todos los deportes puedan ver a nuestros deportistas y no solamente se concentre en la ciudad. Ha sido difícil, pero con esfuerzo hemos podido llegar hasta aquí. Las expectativas es pasar a la siguiente ronda y de ahí sí podemos llegar a las finales y salir campeones. Los campeones en las ramas masculina y femenina de baloncesto se conocerán el próximo sábado 15 de julio. Y también allí en este mismo escenario, pero en la cancha de fútbol, en la cancha sintética, se están disputando los compromisos en la rama femenina de la disciplina de fútbol. Aquí vimos en la mañana de este martes muchas emociones. Carlos Dayana Calle Barragán le dio la victoria a la selección del municipio de Becerril y por consiguiente la clasificación a la instancia semifinal de los Juegos Intermunicipales. Muy bien, darle el apoyo a las mujeres, tanto a los hombres y que siga fluyendo. Esta niña se llenó de mucho sentimiento y emoción al saber que fue la gran artífice del triunfo de su equipo. Porque es una alegría pasar hacia el final por un gol mío, esto lo hago por el equipo. Ella dedicó el gol de tiro libre y la victoria a sus padres. A mi mamá y a mi papá. Pasamos a la fase de grupo, primer puesto. Esperamos ya el partido de mañana con el que pase en el otro grupo. Javier Arisa es quien lidera y coordina la disciplina de fútbol de la rama femenina. Él además es el entrenador de la selección Cesar y destacó el talento de las niñas participantes. Sí, hay unos talentos, hay unos talentos, por lo menos en el COPEI, en CODASI y el PASO. Hay unos talenticos buenos, en Becerril también, profe. El primer equipo campeón en la rama femenina de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 se conocerá el jueves 13 de julio. La final se llevará a cabo en el estadio Armando Maestre Paballó. En el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría, se llevan a cabo varias disciplinas, como rugby y también la disciplina del tecondo. La mañana de este martes, nuestra periodista Liket Pérez nos trajo la siguiente denuncia. Una madre de familia que está muy contenta por el desarrollo de estas justas deportivas, pero que manifiesta que desde la liga de tecondo de este departamento, no brindan las garantías para que los deportistas compitan de buena manera en estas justas deportivas. Bueno, para nosotros este evento nos ha parecido, en la parte, digamos, de organización, espectacular. Puedo decirles que la gobernación se ha lucido, porque vemos a todos los deportistas uniformados, con todas sus implementaciones, con todo lo que se requiere. La inconformidad se da es en el tema de los combates de tecondo, porque se supone, se asume, que en los Juegos Bolivarianos se le fue entregado a la Liga del Cesar una implementación de pecheras y cascos electrónicos con sus respectivos software, y en este momento no se está utilizando. Los chicos están combatiendo de manera tradicional. Entonces, esa es mi inconformidad. ¿Qué está pasando con la presidenta de la Liga? ¿Por qué no se hicieron presentes estos equipos para que los chicos pudieran combatir de una manera más completa? Porque si tienen todos los elementos para combatir, si están uniformados, si tienen todo por parte de la gobernación, ¿qué pasó con la Liga que no prestó los implementos necesarios para que los chicos pudieran combatir? Cuando hicimos la pregunta nos dicen que la señora presidenta de la Liga de acá del Cesar y solamente prestaba lo que eran pecheras y cascos, pero que no daba el software, que no tenía el software. ¿Por qué? No sabemos. Las razones pues no las sabemos, pero si a usted le prestan unas pecheras y un casco sin software, eso es como si no le prestara nada. Pues yo les pido sinceramente que sea consciente del cargo que ella tiene. El deporte es precisamente para que los niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre y sobre todo el tecondo es un deporte de disciplina que ayuda a fomentar muchas cosas en los muchachos. Entonces, que no sea obstáculo para que los chicos puedan seguir promoviéndose en el deporte, que les den más oportunidades, que para eso está en ese cargo. Se supone que el Valledupar debe ser pionero en tecondo porque nosotros acá en Colombia somos los únicos que tenemos una medalla olímpica. Entonces, se supone que aquí en Valledupar el tecondo debe ser el deporte premium porque tenemos a nuestro medallista. Altas temperaturas en la ciudad de Valledupar en el marco de estas justas deportivas. Bien, detrás de todo este andamiaje de deportistas y logísticos se encuentran personas que trabajan para el bienestar de los deportistas que presentan alguna anomalía de salud. Líquez Pérez estuvo muy pendiente a estas personas y nos trajo el siguiente informe. El día de hoy el equipo de RTA Noticias se trasladó hasta el Coliseo La Gota Fría y en este momento me encuentro con el coordinador de ACERMED. Bienvenido a RTA Noticias. Bueno, muy buenos días a todos. Cuéntenos, ¿cómo ha habido este proceso? ¿Cómo se ha llevado a cabo el trabajo que ustedes vienen haciendo? Bueno, desde el día domingo hemos implementado en los diferentes puntos donde se está desarrollando la actividad deportiva módulos de estabilización y clasificación. El objetivo del proceso es poder identificar las diferentes lesiones que se presenten en los jugadores, en los deportistas y sus acompañantes, poder estabilizar esas lesiones y de acuerdo a la criticidad de esas lesiones poder remitirlos a los centros asistenciales más cercanos que tengamos ubicados. ¿Se han presentado ya muchos casos? Bueno, los casos más importantes que hemos presentado en los puntos son los golpes de calor. Por el tema de la ola que se está presentando de calor muchos de los deportistas que son niños obviamente han presentado este tipo de sintomatologías pero afortunadamente hemos logrado estabilizarlo en los puntos de atención sin necesidad de colapsar la república. ¿También personas que vienen a ver las competencias y eso nos han dicho que también han llegado acá? Sí, hemos tenido la atención aparte de los deportistas de visitantes, de acompañantes, de otras personas que vienen a observar las justas deportivas y por el tema de temperatura y otras patologías de base hemos tenido que realizar algunos procedimientos de atención afortunadamente han sido atenciones menores. ¿Qué recomendaciones le da usted a los vallenatos ahora que estamos en estas competencias para el cuidado de esta ola de calor? Bueno, es importante tener en cuenta que por la ola de calor debemos tener constante hidratación ropa que nos proteja en este caso de los rayos solares llegar muy cubiertos para evitar el tema de insolaciones y permanentemente estar en hidratación para tener obviamente el cuerpo hidratado las áreas hidratadas y evitar entrar en este tipo de situaciones complejas como los golpes de calor. Muchísimas gracias Muchísimo gusto que esté muy bien Bueno, esta es toda la información que le tenemos aquí en el complejo La Gota Fría la invitación es a que puedan cuidarse de esta ola de calor para RTA Noticias, Liket Pérez ¿Y qué opinan los deportistas del desarrollo de estos juegos intermunicipales en el departamento del Cesar? RTA pregunta y usted responde Pues demasiado buena ya que digamos algo súper organizado y tienen orden en cada uno de los deportes que hay que se encuentran, por ejemplo yo que nosotros o sea el grupo de nosotros que pertenece al equipo de baloncesto pues es algo muy ordenado como nos recibieron todo está súper ordenado y súper bueno Súper bien, todo rico, el clima también, todo bueno Fue súper bien, esperando darle a todo en los partidos y ganar porque venimos con esa mentalidad tanto mis compañeros como yo Me gusta el tecondo y practico tecondo A veces me da rollo porque siento que le están perdiendo pero me encanta, o sea me gusta mucho como pelean y me gusta porque ya yo tengo habilidad para combatir y me gusta como combaten pero me da rollo cuando se dejan ganar Ya yo dos, una me la gané en la pedregosa y la otra en los juegos bolivarianos Vengo de Balajagua y Virico Bien, aunque me siento un poquito nerviosa Pues me gustó bastante La verdad este lugar me parece bastante bonito que sea nuevo Pues me he sentido bastante bien porque he visto que el tecondo es un deporte en el que me ha hecho bastante ilusión he visto desarrollo en él y pues me he sentido muy bien y conformada con lo que se está diciendo ahora y pues esperando a llegar a ser más Muy bien, muy cómoda todo lo veo bastante organizado los deportistas felices, alegres y pues dándolo a todas para ganar La verdad muy bueno todo muy buenos escenarios la atención excelente no se puede desmeritar todo ha sido a tiempo el show que le hacen a los niños ya después cuando ya están en descanso mejor dicho muy, muy, muy bueno todo lo que ha hecho la gobernación del Cesar Yo soy de San Diego de Las Clores tierra de cultura y qué más le puedo decir venimos aquí con una delegación de tecondo más adelante vendrán patinaje también en este momento tenemos un competidor para un segundo combate ya hay uno que ya salió de combate y todavía nos quedan muchos deportistas más esperando y confiando en Dios vengan más ganadores Son muchas las personas que llegan a los distintos escenarios deportivos donde se desarrollan estos juegos intermunicipales tales como el Estadio Armando Maestre Paballón el complejo deportivo de alto rendimiento en La Gota Fría también el Coliseo de Gimnasia además el Coliseo Julio Monsalvo Castilla y también otros escenarios como el Megaparque del Barrio Garupal ¿Qué opinan estas personas del desarrollo de estas juntas deportivas? aquí en RTA Noticias ellos responden La PN es el primer partido que en general vengo a ver pero por ahora la organización en general ha estado todo bien y ha organizado con su tiempo estamos a la expectativa debido a que es el primer encuentro que tenemos acá estamos viendo cómo se mueve la logística cómo se mueve todo y de ahí vamos a ver cómo se desarrolla el torneo Tan mal un evento nunca antes he visto aprovechando este escenario que tenemos en óptima calidad y no puede hacer menos el evento deportivo que se está llevando Bueno, es la primera vez que vengo a Gipari me ha parecido súper chévere he aprendido mucho Muy bueno porque apoya el desarrollo de los niños entonces estamos aquí como familiares contentos de que la gobernación los pueda apoyar Bueno, a pesar de que es la primera vez que el municipio de Río de Oro vengo como coordinadora de deporte representando el municipio de Río de Oro venimos con dos categorías con la categoría de baloncesto femenino y fútbol de sala masculino me ha parecido pues muy buena la organización los escenarios en excelentes condiciones la gente muy pendiente toda la gente la gobernación ha sido mejor dicho en estos juegos muy organizados la verdad que esperamos que esto siga así que sean los primeros y los muchos de los que faltan Bueno, es una gran oportunidad para los jóvenes sobre todo incentivando el deporte que bastante se necesita aquí en la ciudad y no solo en la ciudad también en el departamento significa mucho para los jóvenes porque es una forma de salir de todos los los problemas cotidianos que hay para ellos por ejemplo las drogas ahorita el vandalismo que se está presentando aquí por ejemplo aquí en en el megaparque porque hay mucho mucho vandalismo entonces esto los distrae los ayuda a integrarse y evitar esos problemas hemos terminado nuestra sección de RTA Sports Charity siga usted con más noticias llegamos al final de las informaciones en RTA Noticias pero no se pierda nuestra próxima emisión el día de mañana gracias por siempre preferirnos y por estar al tanto de las informaciones que a diario se publican en nuestras redes sociales y en nuestro noticiero buenas noches de las informaciones